Así que se le borra un acta y ahí se dejó constancia que su nuevo compañero para viajar como delegado es el señor Roberto Domínguez. Me parece que realmente, bueno, ahora más que nunca tenemos que apoyar, estar unidos y organizarnos porque es la única forma por la cual podemos lograr los objetivos que siempre estamos haciendo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta el mensaje donde siempre decimos, llevamos 23 años y seguramente este desencuentro se debió a la desunión o lo que hace el gobierno permanentemente, buscar que nos desunamos para no dar respuesta. El objetivo fue ese, se logró, así que también tenemos que tener presente que el día 23 de mayo aproximadamente se va a estar haciendo la orilla pública y capital federal, así que seguramente ellos estarán viajando. Se pidió que realmente contribuyan por lo que van a hacer estos delegados, todos los mexicanos, como venta de rifa o cosas para sacar de alguna manera fondos para poder estar allí. No nos olvidemos que estar en cualquier parte significa un gasto y de eso tenemos que ser conscientes. La monedita, el billete que sea, siempre van a ser bienvenidos. Así que ellos estarían también presentándose en capital federal el día 23 de mayo, que es la audiencia pública en aquella ciudad. Bien, Juan, digamos que se ha logrado un paso importante, ¿no? Que es la organización, que es lo que se estaba buscando, porque por ahí a veces cuando van a decir la capital federal es dura la pelea, ¿no? Y hay que pelearla, ¿no? La misma Mecha Banegas nos comentaba la señora que, bueno, tuvo que discutir a veces con los diputados y demás en la última visita cuando se trató el acuerdo con Repsol. Así es, Mauricio, que muchas veces después de ser electo estos representantes, según ellos, del pueblo, muestran cierta soberbia o cierta fatiga, indiferencia, ante quienes muchas veces llevamos el mandato o tenemos que hacer presentaciones en nombre de muchos compañeros. Esto ya no es nuevo, te digo que esto pasaba desde el mismo momento. Un grupo de trabajadores y pepe pedíamos que se privatizara la empresa y pepe. Fuimos, viajamos a capital federal y fijaste vos que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, nada más y nada menos estaba de presidente de esa Comisión de Energía, Antonio Casca. Y uno de los expositores nuestros era el ya parecido amigo Lucas Acuña, ¿no? Al cual acompañaba un grupo grande. Entonces vos notás que cuando ellos explican un objetivo político, sea quien sea, los representantes de las comisiones, no le dan un 5 de bolita. Ellos dicen ya la decisión política está tomada y está tomada. Como pasó con la privatización y desgraciadamente eso vemos hoy. Y hoy, los compañeros, en este tema y en este trámite del programa de propiedad participada, ya 23 años, con las mismas respuestas. Tenemos la ley de emergencia económica, que tenemos aquello, que tenemos lo otro, pero que en definitiva, pobre, que sale plata para pagarse a empresas multinacionales, como en este caso Repsol, como hacer un convenio tan descarado como fue el de Chevron con el gobierno argentino, con ITF en este caso, ya que viene de hacer tanto daño ambiental en Ecuador, y aún a pesar de ver todas esas cosas, bueno, los diputados levantaron la mano para aprobar este contrato, este convenio, y la presenta por decreto, bueno, expropió esta área de vaca muerta tan riquísima en hidrocarburos. Entonces, hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué se debe que lo más rentable de un país, como son estos recursos estratégicos, como el petróleo, son entregados a estas multinacionales que sabiendo que van a venir a contaminar y hacer el daño ambiental, se les sigue entregando, se les sigue otorgando, y estos diputados, por mayoría, levantan la mano para hacer pedazos todos los intereses que tenemos como pueblo argentino. Así que, no nos sorprende, ¿no? Y esto pasa, te digo, en todos los ámbitos, donde el intendente se busca a su mayoría, bueno, esa mayoría le pone ojos cerrados con lo que le dicen, lo que pasa con los diputados provinciales, lo que pasa con los diputados nacionales, y obviamente también con los senadores. Entonces, yo creo que el pueblo tiene que tomar en cuenta estos detalles, y más que nada, de una vez por todas, hacer de que se cumplan las cosas que ellos mismos, levantando la mano, por ahí, ni siquiera tienen en cuenta. Fíjate vos, Julio, que hace rato, estaba escuchando que acá, en la plaza local, se están agrupando los desocupados en los coles para juntarse con los de Tartaral en el kilómetro 95. Para seguir exigiendo las obras de fondos de reparación histórica, que según Jotobé era la solución para aplacar un poco la desocupación, pero sin embargo no se cumplen. Los diputados, ninguno de ellos pone la cara para que estas cosas realmente sean vigentes, ¿no? Obviamente yo me refiero a las mayorías de las cámaras, porque la oposición son minorías, y bueno, ellos tienen la intención, pero nunca le dan los números. Pero por ahí también, cuando pasan a ser mayoría, hacen el mismo rol. Entonces yo creo que acá hay que tener presente este detalle, porque en definitiva el pueblo argentino ya lleva 200 años, y siempre ha sido lo mismo, ¿no? 200 años de opresión, de gente, qué sé yo, que no le interesa la necesidad que tiene el pueblo, que tiene el vecino, que tiene nadie. A ellos le interesa su bolsillo y punto. Ahí está la situación de esta política que está haciendo. Prevaleciendo por darte, digamos así, desde el 83 para acá, estuvimos gobiernos nefastos. Lo único que hicieron es justamente hacer lo que estamos viendo. La inflación, bueno, un montón de problemas donde el poder adquisitivo de la gente siempre es menor del salario. Cosas que realmente no se arreglan. Se hacen, bueno, magníficos anuncios, pero sabemos que siempre se trata de un asistencialismo que no decimos que está malo. Pero que en definitiva tampoco se puede vivir toda la vida con un plan asistencial diciendo, bueno, yo estoy seguro que todos los meses me cobra 600 pesos. ¿Y qué me puede alcanzar? ¿Para cuántos días de comida? ¿Todas las deudas que tenemos? Entonces estas cosas, cuando realmente podemos vivir bien con nuestros propios recursos, tratando de que nuevamente este tema del ferrocarril incerte en el ramal de embarcación a Pocito, porque es un ramal que estaría en condiciones de mejorarlo, tratando de hacer los puentes que, bueno, han sido de alguna manera sacados, como es de esta palabra, como es de Itilloro, y ya los compañeros hicieron el planteo ante el gobierno nacional para que el ramal de Tucumán a esta embarcación estaría en un 80% para ponerlo en pie. Entonces son temas de fondo. ¿Qué harían? Que el ciudadano pueda viajar más económicamente y también hacer el transporte de alguna manera más económico y evitando las rutas colmadas de camiones que muchas veces lo que traen son muchos accidentes. Pero en definitiva, todo el mundo quiere trabajar, pero sería una idea también para los bolsillos de los argentinos. Juan, es decir, de que en definitiva, bueno, esta situación también, porque hay ex-ipefianos, ¿no?, que están en estas agrupaciones, bueno, la situación aquí se torna bastante complicada. Están pidiendo más que nada la reactivación de las obras, ¿no?, y estas obras de reparación histórica que siempre hubieron problemas. Claro, Julio, yo la verdad te digo, francamente, el hecho pasa. Por decir, ¿hasta cuándo? Mira, este tema, desgraciadamente, ya viene rebanido, ¿no? Yo creo que acá definitivamente, porque ellos no anunciaban un corte, pero en definitiva era como un hecho de presión para los gobernantes y los diputados más que nada, porque según dice, enterado de este tema, el intendente Mosconi fue a Salta, seguramente diciendo, bueno, que hay gente presionando en la ruta para que las obras tengan inicio, porque no nos olvidemos que ellos también se valen de la presión de los desocupados para ver la gestión, que realmente no la hacen ni siquiera los diputados, ni propiamente ellos, porque cuando la vecina revienta las cosas, ahí están apurados tratando de dar provecho de las cosas. Eso lo vimos permanentemente nosotros. Acá hay intendentes muy, no sé, muy cómodos. Esperen que otros hagan las cosas de las que ellos verdaderamente tienen que hacer. Así que, ojalá los compañeros puedan lograr prontamente el trabajo que necesitan y realmente también hay empresas que estarían ya anunciando algunos ajustes. Esto nos trae aparejado algunas cosas que, bueno, nos ponen mal, digamos, porque ayer fueron por nosotros, que somos los padres, hoy van por los hijos, que están trabajando en algunas empresas. Y en definitiva siempre van por más, después serán por los nietos. Entonces, realmente, este tema hay que tenerlo muy en cuenta, porque no se puede vivir de conflicto a conflicto. O son ellos o somos nosotros. Y cuando decimos somos nosotros, tendremos que ver y debatir sobre un análisis político. Acá yo creo que este sistema capitalista, sea que el inglesiano, sea el que sea, el capitalista y el capitalista, y el capitalismo está para realmente buscar la rentabilidad, tingo y ganancias a costa de los recursos adenos. Y yo creo que el sistema diferente, el que hay que poner sobre la mesa, el que podría disponer de la distribución equitativa de la riqueza. Yo creo que esos son factores importantes en una sociedad, porque acá se habla mucho de justicia social y lo que menos aparece es eso. Se habla de soberanía política y lo que menos es aparecer eso. Entonces, la independencia económica hay que hablar. Independencia económica no tenemos, porque acá, a pesar de que se dijo que no se pagaba la deuda externa, resulta que ha crecido un montón la deuda externa. Entonces, son cosas que pareciera ser que se van en prácticas, pero no en hecho, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que tener definitivamente bien claras las cosas políticas en nuestro país, como en América Latina. Entonces, si no, veamos qué es lo que pasa con nuestro peso argentino en Bolivia. Está devaluado, como nunca, y jamás en la vida se ha visto que hoy un kilo de pan en Bolivia sale 50 pesos argentinos, cuando antes íbamos a comer prácticamente grande en aquel país. Entonces, son las cosas que hay que preguntarte, Julio, y en definitiva, es lo que realmente nosotros tenemos que saber y evaluar. Porque no podemos caer permanentemente los mismos. Se aproximan las campañas, salen a hacer un poco de publicidad, le pagan a algunos periodistas que son, bueno, sabemos que son recaudadores, porque no son periodistas, y deforman y debitan todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas también las tenemos que valorar y evaluar. Claro, esto que lamentablemente pasó en el último conflicto con los docentes, cuando en realidad habían determinado allí en una gran asamblea que el paro iba a continuar, bueno, salieron a decir el día lunes que ya las clases volvían normalmente, ¿no? Esto con respecto al tema de la prensa, cómo se ha tergiversado esta situación. Así es, no, por eso te digo, las informaciones muchas veces llegan deformadas, las desvitúas, porque realmente reciben pautas terriblemente grandes. Ojalá prontamente pueda expresarse alguien para que realmente aclare todo este tipo de cosas, porque hay informes pesadísimos en la Cámara de Diputados que las esconden, y que realmente algunos diputados de la oposición tienen la oportunidad de hacerlo. Así que se va a conocer tanta gente del departamento de San Martín que están cobrando con esas pautas solamente para no difundir como corresponde a la información. Y esto realmente apena mucho, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que se capacita para ejercer una profesión la tiene que hacer con una verdadera vocación. Y después de lo que cuide, un médico se prepara justamente haciendo un juramento. Lo mismo le pasa a un abogado, lo mismo le pasa a un periodista. Yo creo que son las cosas para tener presente. Es decir, tiene quien dentro del departamento, cuáles son las voces creíbles y cuáles las que no son creíbles, porque muchas veces acá hemos visto, si vos realmente muchas veces no haces banco y banco para estar esperando que te den un minuto para justamente no hablar nada, explicarte vos que hace mucho tiempo a mí me dieron un minuto, te digo así juicio, expresamente un minuto, para que me expresara en la radio 840 de este senador actual, Juan Carlos Romero, que también lo están citando para declarar sobre la tierra de Bacílera, porque la compró con plata del Estado Provincial a un millón de pesos y prácticamente le regaló a su hijo en 100 mil pesos. Estas son las cosas que muchas veces no llegan a los oídos o a los verdaderos oyentes que tienen el radio, ¿no? Ahora, Juan, volviendo al tema de los exipefianos, ¿cuál sería el primer paso que estarían dando ustedes de aquí en adelante, una vez ya habiéndose organizado Tartagal y Mosconi, básicamente con dos dirigentes? Bueno, una, la señora Mecha Banegas y la que eligieron en el día de ayer los exipefianos en esta asamblea, que es la de Roberto Domínguez, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros pasos que consideras vos que se tendrían que dar? Bueno, ellos en este momento empezaron ya a reconectar toda la documentación pertinente en lo que hace para aquellos compañeros que no cobraron el Banco Nación, y que hoy tiene la muy buena posibilidad de hacerlo, ya que hubo un anuncio donde prácticamente se estaría destrabando una ley que impedía cobrar ese monto, ¿no?